Comenzamos el segmento deportivo. Ban Ki-moon, antiguo secretario general de Naciones Unidas, entre 2007 y 2016, fue elegido este jueves en Lima nuevo presidente de la Comisión de Ética del COI. El organismo de supervisión de los Juegos Olímpicos continúa tratando de limpiar su imagen después de varios escándalos de corrupción que salpicaron a sus principales directivos. Ban Ki-moon fue elegido nuevo presidente de la Comisión de Ética del COI por un periodo de cuatro años. El surcoreano calificó el nombramiento como un cometido único y valioso. La Asamblea del COI aprobó su designación con 74 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones. Ban Ki-moon agradeció el nombramiento y señaló que la ética es esencial para el éxito de cualquier organización. Ban, fuerte defensor del movimiento olímpico, añadió que la transparencia y el buen gobierno son la mejor forma de ganarse el respeto de las personas e inspirar a las nuevas generaciones. El diplomático surcoreano, sucedor al senegalés, que un supa añade, expresidente del Tribunal Constitucional de su país. Y acuerdo a la Agenda 2020 del COI que tutela su programa de reformas, el presidente de la Comisión de Ética debe ser elegido por la Asamblea y no designado por el presidente como se acostumbraba a hacer habitualmente. CGTN en Español.